A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, 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 nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.